¡Esto es para ti! ¡Esto es para ti! ¡Este es el de verdad! ¡Feliz aniversario! ¡Oh, gracias, cariño! ¡Justo lo que quería! ¡Ups! ¡Estoy esperando! ¿Qué es esto? ¿Dónde está mi beso? ¡Aquí! ¡Ay, qué pasó! ¡Es antiestrés! ¡Pruébalo! ¡No necesito algo antiestrés! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Lo voy a probar! ¡Hurra! ¡Oh, no! ¡Espera! ¿Qué? ¡Hoy es tu turno de limpiar la cocina! ¡Ups! ¡Ups! ¡Oh, Pete! ¡Tengo una idea! ¡Mira! ¡Joyería fina! ¿Dónde? ¿Dónde está mi anillo? ¡Lo tomé prestado por un momento! ¡Dame! ¡Pope! ¡Mi precioso! ¡Feliz aniversario! ¡Oh, cariño! ¡Es mi anillo! ¡Ah! ¡Ladrón! ¡Gracias por salvarme! ¿Pero qué pasa con el anillo? ¡De todas formas, es muy pesado! ¿Qué pasa si lo pruebo? ¡Piro, no! ¡Oh, Puppet! ¡Ups! ¡Woo! ¡Mmm!